El asesor privado Ulises Gerardo fue el encargado de disertar en la cuarta noche del ciclo de charlas técnicas en la Expo Rural de Chivilcoy. Con el auspicio de Sumidas Chivilcoy, el ingeniero abordó la temática de estrategias contra las malezas resistentes a los cultivos. Y vamos a tratar de hablar de lo que es el manejo de las malezas resistentes o tolerantes a ciertos modos de acción, como son yuyo colorado, rama negra y gramiñas. Abordarlo desde el punto de vista de lo que es manejo, no control, porque son malezas que si las queremos eliminar completamente como hacíamos en el pasado con la herramienta glifosato, vamos a caer en el fracaso y vamos a tener mayores problemas de los que hoy tenemos. El primer paso fundamental es el monitoreo. El primer paso fundamental es el monitoreo, es conocer la historia del lote, saber qué malezas tengo en el lote, pero también saber qué principios activos apliqué el año pasado, eso me va a permitir a mí decidir qué cultivo voy a estar sembrando. Muchas veces esas decisiones pasan a veces por los numéricos y es donde incurrimos a veces en errores, porque el número finito del corto plazo generalmente implica cometer errores en un número grueso a largo plazo, porque lo que hacemos mal en un lote en repetidos años después es muy complicado revertirlo en el tiempo. Más de todo cuando se trata de un campo propio, sabemos que la coyuntura argentina en donde tenemos un 40, 50% de arrendamiento, a veces no podemos hacer lo que quisiéramos, pero en los campos que son propios deberíamos pensar en el largo plazo. Recién usted dijo, habló de campo propio y arrendamiento, y si entramos en el sector arrendamiento, a veces es complicado cuando uno entra tarde en el lote porque se arreglaron los alquileres más tarde, y bueno, ahí es donde entra otra situación que por ahí se torna inmanejable. Totalmente de acuerdo. Entrar tarde a un lote significa que vamos a tener que aplicar una batería de productos, que ya para el productor seguramente son más costosos. Vamos a tener muchas veces rebrotes de esas malezas, por lo cual probablemente tengamos que hacer lo que se denomina doble golpe, y esas malezas a la vez ya nos van a haber sacado bastante agua del perfil. Pero como te dije antes, la coyuntura del país nos lleva a que en este sistema de arrendamientos, cuando los alquileres se arreglan tarde, las malezas son grandes y tenemos que aplicar los productos justos, porque aplicar productos de barbecho que uno los hace en los meses tempranos, de abril, mayo, junio, ya no están funcionando por el tamaño que tienen las mismas en estos momentos. Hay que conocer la especie de la maleza que tenemos para nosotros elegir el ingrediente activo, que sea el que la vaya a controlar en forma eficiente, y muchas veces no por ahorrarme algunos centavos de dólar en lo que es esa primera aplicación, elegir un producto que tenga un control parcial o que directamente no la controle, porque eso va a conllevar a que volvamos a aplicar sobre una maleza que ya está estresada por esta aplicación, que ha seguido creciendo y que ha seguido absorbiendo agua y nutrientes del perfil del suelo. Bueno, ingeniero, usted seguramente recorre el país a lo largo y a lo ancho en la zona donde le compete y tiene un conocimiento amplio sobre los lugares donde están las malezas acentuadas. ¿Qué opinión tiene sobre la zona nuestra? ¿Qué tipo de malezas tenemos? ¿Qué gradualismo tenemos? Bueno, esta es una zona que por suerte la gran problemática que hoy aqueja a todo el país, que es Yuyo Colorado, se ve en los lotes pero llegó más tarde que en el resto del país. Y eso es bueno hacérselo ver al productor porque hay muchas maneras de hacer que esa presión de Colorado no aumente en los lotes y que los lotes no se llenen de Yuyo Colorado, porque es una maleza que hoy por hoy es bastante cara de poder manejar y controlar. Y después la problemática que se extiende por todo el país que son las gramiñas, gramiñas anuales, también la problemática de raygras y la problemática de rama negra que son comunes básicamente a lo que es la gran mayoría del país. Estas especies que estamos hablando ocupan en promedio de 12 a 14 millones de hectáreas en lo que es la siembra argentina. O sea que están dentro de lo que es la normalidad de las problemáticas de las zonas, pero por suerte en malezas como Colorado no con lo que es la severidad que tienen otras zonas. Bueno, y por último, si le tendría que dejar un consejo al productor o al asesor, ¿cuál sería? Consejo para el productor es que tenga un asesor. El asesor es el que le va a hacer ahorrar más dinero que cualquier decisión que él pueda tomar sobre control de malezas. Los asesores se pagan solos. Muchas veces uno ve en la práctica productores que aplican innecesariamente. Mientras que si tuvieran un asesor, esa aplicación seguramente le recomendaría no hacerla. Y ahí ya estamos ahorrando por doble vía. Está ahorrando el producto, estamos ahorrando impacto al ambiente y estamos pagando el salario del asesor gratuitamente. Y al asesor lo que le diría es lo que él ya viene haciendo, que es informarse, capacitarse, charlar. Estamos en un mundo bastante dinámico. La agronomía argentina, por suerte, es una de las únicas profesiones que tenemos en el país que es de primer nivel. No hay un país del mundo que pueda decir nosotros tenemos agronómicamente un desempeño mejor que Argentina. Argentina está en la cresta de la ola, como se habla, al primer nivel en lo que es la profesión de ingeniería agronómica. Eso hay que decirlo y hay que valorarlo porque no se da en el resto de las profesiones. Y la verdad que en la Argentina y por la sociedad misma, lamentablemente no se valora mucho y es algo que tenemos que empezar a destacar porque realmente es así. Gracias. 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 Gracias.